Cotaxi, la cooperativa multiactiva de taxistas y transportadores unidos, le ofrece su amplio portafolio de servicios en Santander, Tolima, Norte de Santander, Cesar, Cundinamarca, Caldas, Bolívar y Boyacá. Transporte Nacional de Pasajeros, Estación de Servicio, Telecarga, Turismo, Envío de Mercancías Comercial e Industrial, Taxi Metropolitano. Cotaxi, su cooperativa de transporte. Gracias por ver el video.